FAUST Yo creo que FAUST siendo un personaje tan familiar es difícil de interpretarlo. Y además en el mundo de la ópera muchos grandes tenores han cantado FAUST. Y hay que tratar de dar lo que tiene uno para hacer una interpretación diferente. Estamos dispuestos a hacer algo malo en nuestras vidas o hacer algo que está prohibido o que es ilegal. Por tener algo bueno. Creo que en la ópera esto se da de manera muy fuerte. Y hay muchos momentos que son llevados a un extremo, sea por Goethe y también en la ópera. Sí, hay muchos momentos en los cuales digo, momento no te vayas, quédate aquí. Momento de felicidad sobre todo estando con mis hijos, ¿no? O también haciendo música, ¿no? Que momento de que yo puedo tener el privilegio de crear algo bello o algo trascendental, ¿no? Creo que todos tenemos algo de FAUST. Música 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 Música